Hola que tal amigos, nos encontramos en el puente de cinco señores donde en estos momentos está totalmente bloqueado esta importante arteria Son integrantes del este huapco que tendrán una reunión con el gobernador del estado y el rector de la huapco para plantearle sus demandas Esta reunión está pactada de una a dos de la mañana, de una a dos de la tarde perdón Y les van a plantear cuáles son sus demandas, cuáles son sus exigencias y de no tener una respuesta favorable Lo que nos comenta es de que va a haber una huelga el primer minuto del 1 de febrero Así es que en estos momentos está totalmente bloqueado esta importante avenida Es el crucero de cinco señores, los de acuerdo son integrantes del este huapco Usted no tiene a quien venir por estos puntos, evite la zona Que informa para, desde el lugar de los hechos, Mario Romero